Este video voy a ofrecer a los sponsors de este video. El Goku Revival en el Ultra Instincto. Probabilidades de Poder Z, lista de poderes. El nuevo Legends Limited con 0.500 de probabilidades. Los demás Legends Limited con 0.250 como es costumbre. Tal vez no me agrada tanto que esté acá Trunks y Vegeta. Jiren creo que está bien. Trunks y Enki Espada con Senkai está bien. Vegeta Osaru, Bra y Vegeta Pan incluidos como Sparkins. Demasiado pronto regresan. No sé si alegrarme o no de esto. No sé si Super 17 regresará también pronto al igual que estos personajes. Pero bueno, no quiero tardar tanto bros. Les deseo suerte. El banner de la votación aún no está activo. Estará activo hasta el día primero de mayo. Por lo que había visto acá en la página del devilegends.net. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí tenemos la fecha. Ok, así que hay que esperar un poco más. Ok, igual recomiendo utilizar los tickets principalmente. Yo no creo que gasten este banner. Tengo todos los personajes. Me interesarían más copias de 17 Paco Juan. Pero estoy bien realmente. Ok, así que bueno. De vuelta al juego. Let's go. A ver si doy una o dos rotaciones. Si en una sale estaría perfecto. Ok, Namek. Goku Super Saiyajin. Tres naves ahí. Ah, no es la mejor animación para iniciar. Ok, texto en dorado. Ok, Super Saiyajin 3. Pensé que iba a salir Vegeta. Super Vegeta. Bueno, prefiero al Super Saiyajin 3. Sinceramente. También creo que no está activo aún el evento para hacer Senkai al Goku Super Saiyajin 3. Ni el evento de Whis. Supongo que estará para el miércoles. Tendría que revisar eso, bros. Entré rápido a hacer invocaciones. Ok, a ver qué tal en el segundo step. Segundo paso. Namek destruido. Goku Super Saiyajin. Empate de momento. Ok, Sparking. Android 18. Bueno, me sirve. Ah, ahora estoy un poco distraído ya a estas horas. Ah, este güey. Gracias, juego. Paso 3. Me sirve el androide, eh. A ver qué tal me trata el paso 3. Uf. Creo que mal. Ok. Diría que pura basura aquí, eh. A ver. Zip. Extremes y héroes. Genial. Paso 4. Extremo superior garantizado. Ok. Jako, güey. Y montañas. Goku Super Saiyajin. A ver qué onda, eh. Ya como suele dar suerte el güey. A ver qué tal. Ok. Vegeta Blue, güey. Con Goku Super Saiyajin. Ok, bros. Esta animación no recuerdo que me haya salido muchas veces. Ok. Pura basura. Otra vez Majin Buu, güey. Cell Junior Sparking aquí. Legends Limited. Yes. Ok. Otro Sparking, güey. Ah, Gohan. Y Super Yanen, güey. Ah, me sirve Trunks y Gohan. Ya no. Tercero estrella roja este, güey. Bueno, por lo menos conseguí un Legends Limited aquí, güey. Con el paso 5. En esa animación pensé que saldría Broly, eh. Tenía esperanza. Ok. Nada, me cae. Tengo Sparking, pero... No es la gran cosa esta animación. Luego suelen salir, eh. En animaciones así joyas, pero... No sé, no tengo tanta fe. Con esos dos ya, no. Ok. Mister Satan. Picoro. Pan. Rey Demonio. Androide 14. Hit. Videl. Y ya. Ok, voy con el paso gratis, el 6. Namek destruido aquí. A ver qué tal. En el paso gratis. Si consigo un Sparking es ganancia ya, eh. Pa cojón. Ok, otro Kerelin. Broly. Dodoria. Barter. Ok, este es Fekout. Pero es Sparking. Majin Vegeta. Bueno. Eh, Kakunza. Y Goku. Muy mala multibros. Ok, vamos con una más. Segunda rotación. Paso a dos. Uff. Muy malas animaciones, eh. Estoy teniendo. La mejorcita fue Montañas. Que fue donde salió... Ok, sorry. ¿Dónde salió Trunks? Tengo un Sparking aquí. Ok, Sparking. Uff. Eh, Dodoria. Goku. Goku. Muy mala, güey. Muy, muy mala, eh. Mmm, tengo Tao. Tengo Sparking. Ah, necesito animación de Bardock, eh. Creo que en el banner de Yamcha me salió la animación de Trunks. Y con el Ultra Instinct fue una animación toda culera. Ok, Sparking. Turles. Salsa. Ese, güey, me sirve. Ok, Turles y Gohan, güey. Paso 4, extremo superior garantizado. Namek destruido. Tres naves. Ok, letras en rojo. Tengo Sparking. Esos güeyes me sirven, creo. Ah, Vegeta. Barter. Sparking aquí. Uff. Sangya. Otro Sparking. Uff. Zamasu no me sirve. Vegeta tampoco. Ah, mucho relleno, como siempre. Mucha basura. Dos veces Bartero, güey. Ok, una estrella más y quedan listos en siete rojas. Voy con el paso 5. El siguiente es el gratis. No hay Bardock. Ah, la voy a saltar yo creo. Sí. Ok, dos Sparkings, güey. Y otra copia de Topo, gracias. Bueno, voy con el paso 6, el gratis. Ah, ni modo, bros. No siempre se gana, eh. Ni pedo. Ok, aguanten. Goku Blue. Nada más destruido. Tengo dos Sparkings aquí. ¿Será que hay suerte en el último puzzle, gratis? Vamos, Goku. Uff. Hubiera preferido perder. Creo que en esta animación si llegaba Vegeta, se me asegura de nuevo. Eh, Yanen va a basura. Pues va a dos basura. Ya fue. Ok, ese Vegeta me sirve. Otro Sparking. Pues Paco Juan. Eh, Krilin. Sangya. Rildo. Otro Sparking. Uff. Uff. Bueno. Eh. Me acabalo un ticket. Con las monedas. Tengo 9. Voy a hacer una más, bros. Para tener 10 monedas y cambiarlas por 2 tickets. Un paso más. Uff. Qué mala animación. Super Vegeta. No confío en Super Vegeta. Bye. Bergamo, güey. Ok. Genial. Vamos a cambiar las monedas. Dos tickets. Listo. Vamos a los tickets. Acá tengo 5%. Creo que era. Ok. Esferas. Vamos, esferas. Dame a Nappa. Lo necesito para llevarlo con Yamcha. Lo ando usando con el marcianito. Con Jiren. Pero necesito un mejor Púrpura, ¿no? Bueno, Jiren es un gran personaje. Pues. Trunks. Eh. Era 5%, ¿verdad? Ya no me acuerdo, bros. Mmm. 5%, sí. Bueno. Ah, creo que ya fue. Uff. Ok. Teletransportación. No, güey. Qué basura. Tenía más fe en la teletransportación. Bueno, ni pedo, bros. Ya está. Me quedo con esos cristales. 3.000. Tengo los del torneo del poder que aún no los reclamo, creo. Eh. La siguiente semana se debe reiniciar el PvP. Así que de ahí me recupero. Y de misiones diarias y demás eventos. También vamos a tener la raid. Por acá lo teníamos anunciado. Para el día de mañana. ¿Dónde está, güey? ¿Sí estaba aquí o no? Ok. Ya está activa, güey. De hecho. Ya está activa, bros. Aquí están los personajes con bonos. Ya saben, de por acá podemos conseguir cristales. Supongo que serán 1.000. Ok. Jugando. Vamos consiguiendo las medals. Y podemos intercambiarlas por cristales y más objetos. Ok. Así que ya está. Yo voy dejando el video hasta acá. Como siempre. Like, suscripción. Me ayudan bastante. Yo soy Sky. Y nos vemos hasta la próxima. Aún no está aquí el evento de Wiz. Supongo que llega el miércoles, como ya decía. Pero bueno, bye.